23 kilos de comida de momento de distancia, hay falta, no vale este lanzamiento de Kalates, Kakaboden de base, y bueno, en este caso Llorada Poza le va a atacar bastantes veces a poste bajo emparejados los dos, Pepe Poza con Kalates, mucho de 3 puntos lo que tiran de 2 lo seleccionan muy bien y tienen bastante acierto están un enorme 7 de 10 la pérdida de Kalates, el robo de 1 ahí está Niko Mirotic voy a decir la estrella en realidad una de las grandes estrellas porque la Barça tiene un equipazo tremendo Higgins que ahora ve como